¡Tiempo hoy, en esta noche! ¡Tiempo hoy, en esta noche! ¡Tiempo hoy, en esta noche! Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no fue ¿Por qué me engañaste a mi corazón? Corazón, corazón Y suéname con sentimiento ¡Tiempo hoy, en esta noche! 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 Y suénale con sentimiento Vámonos Ricky, vámonos Ricky, señor Máster 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 De patrón esta noche Yo tengo que No me importa Mi compadre Vitora Chonchomanía Hasta la nacional Si señor De parte de la Para Randerita 1 Para Gabriel Lacari Esto no es para Gabriel Para Cari esta noche Con más de gracias A con Nicésar Pablito García Anda Si señor Señor Más bien Más bien Más bien Bueno Vámonos hasta El otro lado Escenario Con los pipopes Así es que Por nuestra parte Por otra parte Ha sido Todo por hoy Nos dejamos Con los pipopes Aquí están Adelante Adelante Más bien